Buen día a todos. Mi nombre es Mauricio Gómez y soy ingeniero de aplicaciones. El día de hoy les voy a mostrar cómo crear y editar lo que son los informes dentro de Jomagic Control X. Ustedes saben, Control X es un software de inspección en donde idealmente contamos con un módulo CAD y datos escaneados, ya sean nube de puntos o Maya. Y después de hacer una alineación entre ellos, podemos evaluar la pieza con diferentes tipos de análisis, ya sea una compresión 3D, una compresión 2D, secciones transversales, incluso dimensiones, ya sea lineales, angulares, radiales, o agregar tolerancias geométricas. Al final, tenemos como resultado en nuestra pantalla las anotaciones que nos indican si la pieza está cumpliendo con la especificación de acuerdo a un dibujo técnico. Adicional a eso, dependiendo la dimensión que nosotros seleccionemos, podemos obtener los resultados al modo de tabla, de tal manera que podemos ir prestando atención a cada una de las dimensiones en específico. Finalmente, el objetivo es generar un informe, un reporte, que este reporte pueda ser exportado en diferentes formatos y a su vez ya sea impreso o se envíe vía correo o se mande a otra área para su análisis posterior o de toma de decisiones. Bien, en este caso tenemos ya un ejemplo donde tenemos esta pieza que ya fue procesada. Ya se realizó la inspección adecuada de acuerdo al dibujo técnico y ahora lo que faltaría sería generar el informe de esta pieza. Para esto, nosotros contamos con un administrador de informes dentro de Control. Vamos a entrar a este administrador. Inicialmente, es importante destacar que cada vez que nosotros generamos un informe, este informe se va almacenando dentro del archivo de nuestro proyecto de inspección. Es decir, actualmente esta inspección ya cuenta con un informe, un primer informe, que es este que estamos viendo en pantalla, en el cual se agregó una página, la primera página que es una portada, la siguiente página que es una captura de los datos de referencia, la siguiente página es una captura de los datos medidos, posteriormente una página sobre la primera alineación y una página para la comparación 3D. Y así las siguientes páginas muestran las dimensiones creadas sobre esta pieza. Bien, si quisiéramos agregar un nuevo informe, lo que tenemos que hacer es regresar a la ventana de Control y tenemos aquí la posibilidad de generar un nuevo reporte. Al hacer esto, nosotros podemos elegir el formato en que queremos que se muestre. Actualmente, cuando se instala Control, cuenta por default con cuatro diferentes formatos preestablecidos de informe. En este caso, los primeros dos es el formato A4, tamaño de hoja A4, ya sea horizontal o vertical. Y también tenemos el tamaño LED carta, ya sea horizontal o vertical. En este caso, vamos a seleccionar carta horizontal. Y más abajo también tenemos la posibilidad entre escoger, ya sea un resultado, el resultado uno o el resultado dos, dependiendo de lo que hayamos generado en nuestro proyecto de inspección. O incluso podemos seleccionar el resultado de una comparación entre el navegador de resultados. Del lado izquierdo, se muestran todas las entidades creadas dentro de nuestro proyecto de inspección. Y manualmente nosotros podemos elegir qué deseamos agregar a nuestro informe. Del lado derecho, están las entidades seleccionadas. Por default o por defecto, cada vez que intentamos generar un informe, automáticamente Control selecciona todas las entidades y las agrega en el informe. Entonces, si lo deseamos, podremos eliminar de esta lista los datos de referencia, que en este caso es el modelo matemático, los datos medidos, incluso la alineación inicial. De tal manera que nos quedamos únicamente con estos datos. En la parte inferior de la ventana, tenemos un recuadro donde podemos agregar información sobre, ya sea la empresa o incluso el proyecto o la pieza. La parte inferior de la ventana, tenemos un recuadro. De tal manera que nos quedamos únicamente con estos datos. Cuando hayamos terminado de hacer la selección de las entidades y llenar los campos sobre la información de la pieza o del proyecto, podemos dar clic en Generar. Con esto se habrá agregado, como pueden ver en la parte inferior, se habrá agregado un reporte número 2, donde podemos incluso abrir nuevamente el reporte número 1, que fue el que ya contenía este archivo, o podemos abrir el 2, que es el que acabamos de crear. En ocasiones, algunas de las capturas de las entidades, como por ejemplo la comparación 3D en este caso, pudiera ser que deseemos editar esta imagen, es decir, la posición en la que se muestra la pieza, para una mejor referencia. Entonces, es posible. Lo que tenemos que hacer es regresar a la ventana de Control, seleccionar la entidad, en este caso la comparación 3D, y en la parte de los Viewpoints o los puntos de vista, en la parte inferior, simplemente damos clic en Aplicar Viewpoint, y con esto nos manda justo esa vista de esa entidad. A partir de aquí, nosotros podemos cambiar la posición, incluso podemos activar la vista de lo que es la malla, o ocultar el sólido. Podemos hacer zoom, vaya, podemos cambiar la vista como lo deseemos, y finalmente podemos dar clic en Reasignar Punto de Vista. Una vez que hacemos esto, podemos regresar al informe, y como pueden ver, en algunas páginas de nuestro informe tendrán estas flechas, estas dobles flechas, que indican que hubo un cambio en nuestro informe. Por lo tanto, necesitamos actualizar el informe para que surta efecto. Para esto, desde la pestaña Default, podemos dar clic en Reconstruir, y con esto se actualiza esa vista. Lo mismo aplicaría para otras capturas, como por ejemplo, el grupo 1 de los 3D GD&T. Entonces, manualmente, nosotros podríamos acomodar las anotaciones, hacer una recaptura, y simplemente actualizar nuestro informe. ¿De acuerdo? Ahora, es posible crear, es posible que nosotros creemos nuestro propio formato, nuestro propio template. Y para hacerlo, necesitamos entrar a esta parte donde dice Layout. El Layout viene siendo el editor de los templates. Y del lado izquierdo, vean que podemos seleccionar cualquiera de los formatos o templates establecidos. Lo ideal, y lo que nosotros recomendamos, es que hagan una copia de estos que ya están existentes, y sobre la copia podrían hacer la edición de su propio template. Para esto, tenemos que entrar aquí al administrador, Manage. Aquí aparecen los cuatro formatos disponibles. Podemos seleccionar, por ejemplo, Letter landscape, y podemos indicar que lo duplique. Una vez duplicado, podemos editar el nombre, presionando la tecla F2. Listo. Listo. Esta ventana es únicamente para agregar uno nuevo, o para duplicar uno, o incluso exportar o importar formatos que ya tengamos. En un momento más les muestro eso. Entonces, de este lado, podemos seleccionar nuestro nuevo formato, la copia que hicimos, y sobre este podemos editar. Ahora, ¿cómo funciona o cómo es posible editar cada una de las páginas de los items que tenemos o los elementos que tenemos dentro de un proyecto de inspección? Bueno, del lado izquierdo nos muestra cada uno de estos items. Puede ser desde la portada, puede ser los datos de referencia, los datos de medidos, la sesión de palpado, etcétera, las diferentes alineaciones, los diferentes análisis, como por ejemplo una comparación 2D, ¿verdad? O también incluso las geometrías construidas, como el plan, el círculo, rectángulo. Bien. Entonces, empezando por la parte de la portada, si lo deseamos, podríamos editar el logo. Esto es algo que piden mucho en los cursos. Aquí lo que necesitaríamos sería, tal vez, sustituir este, seleccionando la imagen y agregando uno nuevo. Para esto podemos ocupar la herramienta de insertar, ya sea desde aquí. Listo, aquí podremos agregar la imagen. Podemos cambiar el tamaño. También podemos cambiar la alineación de esta imagen, si lo queremos al centro o si lo preferimos en una posición diferente. Como pueden ver, existen unas líneas horizontales que lo que representan son diferentes renglones. Y cada uno de estos elementos que nosotros agregamos en nuestro informe se van agregando en cada uno de estos renglones. Incluso podemos generar espacio entre cada uno de estos elementos presionando la tecla Enter para agregar otro renglón. De tal manera que, si lo deseara, en vez de tener esta tabla, podría reducirla en tamaño. A lo mejor eliminar este renglón. A lo mejor eliminar también aquí el mensaje de descargo de responsabilidad. Y probablemente, en vez de esto, agregar la imagen aquí de la pieza. Si tuviéramos una imagen capturada de la pieza, pues la podemos agregar aquí. Posteriormente, dependiendo el item que nosotros estemos seleccionando del lado izquierdo, las opciones para agregar elementos podrían cambiar. De hecho, aquí tenemos la posibilidad de agregar, por ejemplo, la captura de nuestra pieza en una vista isométrica. Entonces, esto podría servir como parte de la portada. Entonces, vean que en imagen capturada tenemos la posibilidad de agregar la vista frontal, la vista trasera, la vista izquierda o derecha de nuestra pieza y diferentes posiciones isométricas. Pero también, dependiendo de lo que nosotros seleccionamos aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar lo que es... ¿Dónde está? El 3D GD&T, para el caso de las dimensiones o las tolerancias geométricas, vean que ya tiene un formato de dos páginas. En la primera página se muestra lo que es el nombre del resultado. Bueno, en este caso, el nombre del... Sí, del resultado y el nombre del archivo. Y en la imagen se muestra un viewpoint, que es precisamente la vista por default que nosotros tenemos para cada... para cada entidad. En la segunda página se muestra una tabla. Bueno, en este caso son dos tablas, pero que cada tabla la podemos seleccionar para editar cada uno de sus campos. Entonces, la seleccionamos y del lado izquierdo, en Field Chooser o selección de campo, nosotros podemos seleccionar todo lo que deseamos mostrar de acuerdo al tipo de tabla del elemento. Si lo deseamos, para... específicamente para el item 3D GD&T, podríamos agregar una tercera página en la que nosotros quisiéramos agregar, a lo mejor, otro viewpoint. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es irnos al último renglón de la página número 2, colocar el cursor en esta última parte y presionar Control Enter para así agregar una tercera página. En esta página podríamos agregar ya sea una tabla. Esta tabla incluso podemos cambiar sus colores. Si podemos agregar más imágenes, podemos agregar un campo de texto. O como mencionaba, agregar incluso otro tipo de imagen sobre nuestra pieza, ¿no? Custom Viewpoint. También dentro de los campos de una tabla o ya sea cada uno de los renglones, si le damos doble clic, por ejemplo, a un campo, podemos agregar un campo predeterminado, como puede ser la hora y la fecha, número de páginas de todo el informe, total de todas las páginas. Tenemos incluso la ruta de nuestro archivos, el número de archivos, las unidades de medida o también podemos seleccionar cualquiera de los campos, si recuerdan, del primer recuadro donde podríamos llenar la información de nuestra pieza o nuestro informe de nombre de la pieza o datos sobre el proyecto de inspección. Además, también podemos editar este mismo recuadro, podemos agregar nuestro propio campo. No sé, pudiera ser necesario indicar la temperatura al momento que se escaneó la pieza y manualmente, pues agregar un valor, ¿no? A partir de que creamos ese campo, entonces ya lo podemos agregar en nuestra tabla, ¿cierto? Una vez que hayamos terminado de editar nuestro formato, tenemos que regresar a la pestaña de default y seleccionar y dar clic nuevamente en layout. Esto va a terminar la edición y lo va a guardar, va a guardar este formato en el template que habíamos seleccionado, que en este caso fue el de carta-horizontal. Entonces, ya una vez que creamos nuestro formato, lo que podemos hacer es regresar nuevamente a la pantalla de, a la ventana de control, generar un nuevo reporte y al momento de generar un nuevo reporte podemos seleccionar nuestro nuevo template. Vamos a dejarlo así, aquí podemos seleccionar la temperatura, vamos a imaginar que está a 25 grados. Aquí se genera el nuevo reporte, vean, seguimos manteniendo aquí el reporte 1, el 2 y el 3 ahora. Vean que en la portada aparece con el nuevo logo, también aparece con lo que es la captura de la imagen de nuestra pieza. Más abajo, en el 3DGDNT, igual viene nuestra página adicional, donde agregamos esta información. Aquí no se muestra la temperatura porque el campo es muy pequeño, tal vez necesitamos hacer la celda más grande para que se muestre ahí el valor que agregamos en un principio. También es posible crear un informe, un informe, un informe totalmente en blanco. Para esto necesariamente tenemos que entrar otra vez aquí en layout y en el botón de manage. Podemos aquí agregar uno en blanco. Entonces este nuevo template, si lo seleccionamos, vean que se muestra totalmente en blanco cualquiera de los items que yo seleccione. Entonces también hay la posibilidad de crearlo desde cero. Lo importante aquí sería entender cómo queremos nuestro reporte. Podemos darle la orientación a la página. Por ejemplo, ahí está en vertical, pero también lo podemos cambiar a horizontal. Podemos establecer el tamaño del formato de hoja. Ahí por default está en A4, pero tenemos todos estos formatos disponibles para cambiar entre ellos. Se puede establecer los márgenes del tamaño de la hoja. Incluso podemos agregar un encabezado o un pie de página y el cual se va a mostrar en cada una de las páginas. Vamos a ver el ejemplo ahora con un análisis que se hace aquí en una pieza de un álabe, perdón. Hay una pregunta, Mauricio. Sí, claro. Este formato se guarda como un template o se tiene que hacer cada vez que se requiera este reporte? No, ya una vez que lo editaste, por ejemplo, este que ya tengo aquí. Vamos a ver. Si entro aquí a layout y en manage. Ya queda guardado este template que yo modifique, que se llama carta horizontal. De hecho, este formato o este template, mejor dicho, lo puedo exportar. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a guardarlo en el escritorio. De hecho, al momento de exportar no es que se exporte específicamente este. Se exportan todos los formatos que tú tengas guardado aquí. Y déjenme les muestro en el escritorio. Lo que se genera es esta carpeta. Para el formato, perdón. Vamos a guardar en importar aquí en Manage. Seleccionas importar. Simplemente seleccionas la carpeta. Y listo, importas como ese formato que, o ese template que exportaste. Entonces, se queda guardado. Si ya se queda, como digamos, guardado en lo que es en esta instalación de control. Si en otra instalación se hace una nueva instalación. Entonces, puedes jalar como todos estos templates. Entonces, por lo tanto, no es requerido realmente estar modificando el template cada vez que nosotros generamos un informe. Una vez que ya lo modificamos, podemos seguirlo usando. Y, pues, simplemente se aplica, ¿no? Por cierto, en la parte de abajo les comentaba, les mostraba que tenemos... Perdón, déjenme salgo de aquí. Tenemos aquí guardados para este... Para este proyecto de inspección en específico, ya tenemos guardados aquí o almacenados tres reportes. De tal manera que si yo cierro aquí el administrador de reportes, incluso si yo le doy clic en guardar aquí a este archivo, al momento que lo abra y abra nuevamente el administrador de reportes, van a seguir apareciendo estos tres reportes. Yo puedo eliminar cualquiera de ellos con darle clic en X. Ahí se elimina. O puedo agregar uno nuevo. Pero el nuevo, pues, viene en blanco. Entonces, ¿por qué? Porque no se han elegido los diferentes items de lo que es el proyecto de inspección. Finalmente, en uno de estos reportes, por ejemplo, el primero, vean que podemos exportarlo en diferentes formatos. Aquí en File, podemos guardarlo como tal en formato XML, que es el formato como tal que trabaja Yomedi Control-X. O podemos exportarlo ya sea en una presentación de PowerPoint, Excel, PDF, en formato TXT o incluso CSV, para a lo mejor abrirlo en una hoja de cálculo. Vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, en una hoja de Excel. Vamos a guardar esto. Y esperamos ahí solo unos segundos a que se genere el archivo en Excel. De forma automática se abrirá Excel. Creo que le... Ahí está. Aquí se abre ya ese informe, donde en cada página del libro, del libro de Excel, se muestra cada una de las páginas correspondientes a el informe. Tenemos las imágenes. Lo interesante aquí es que cada una de las tablas o cada uno de los valores datables, pues, se acomoda en celdas diferentes. Entonces, si lo deseamos, dependiendo las dimensiones que estemos utilizando, incluso se podría utilizar esta información para generar algún gráfico dentro de Excel. ¿Cierto? Vamos a ver ahora cómo se vería, a lo mejor, en un archivo TXT. Primero que nada, viene parte de la portada. Y en este formato realmente no guarda, obviamente, ninguna imagen. Simplemente son valores numéricos y de texto. Bien, les comentaba, aquí también podemos ver el resultado, por ejemplo, de este álabe, en la inspección de este álabe. Bien, aquí ya se hizo cierta inspección para la parte de la curvatura que tiene aquí. Podemos generar el reporte. Listo, aquí tenemos esas capturas y tenemos precisamente la sección transversal de la parte del álabe, donde tenemos el leading edge y el trailing edge, o el borde de ataque o el borde de salida. Y con algunos puntos de las diferentes dimensiones que se obtienen ahí, son tipos de análisis que se hacen en este tipo de piezas. Entonces, vamos a ver PowerPoint. Si lo quiero guardar en PowerPoint. Bueno. Ahí genera el informe en formato PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, la herramienta de administración de informes, pues, es muy capaz. Tiene varias herramientas y nos da la libertad de editar nuestros informes como nosotros es requerido. Y tenemos la posibilidad de, pues, de exportarlo en diferentes formatos. Bien, hasta aquí llega la parte de la presentación de lo que es la creación y edición de informes. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con referente a este tema. O algún comentario. Francisco, dime, veo que levantaste la mano. Dime, ¿cuál sería tu comentario? Cuando yo quiero editar una imagen, por ejemplo, en el 3D Compare, ¿cómo puedo, por ejemplo, quiero quitar la imagen que me da por default y yo poner alguna imagen que haya capturado? ¿Cómo puedo montar la imagen que yo capturé sin que se desacomode la tabla del 3D Compare? Ah, ok. Déjame, déjame, déjame te muestro. No sé si puedes quitar tu audio para que no se escuche el eco. Gracias. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a entrar aquí a Report Manager. Vamos a editar, por ejemplo, Layout. Vamos a editar el template que yo hice copia, que es esta carta horizontal. Y vamos a seleccionar 3D Compare. Entonces, la pregunta de Alejandro, perdón, de Francisco, es, ¿cómo podemos reemplazar este que es Entity Viewpoint, que es la vista por default que genera Control cuando se genera el 3D Compare? Es esta. Quiere cambiarla por un custom view. Por ejemplo, vamos a pensar en esta, ¿no? Vamos a crear aquí un custom view. Entonces, lo que podemos hacer es aquí seleccionar este. Y, vamos a ver, podremos eliminar tal vez este y agregar aquí en Capture Image el custom viewpoint. Ahora, cada vez que importamos o seleccionamos algunos de estos elementos, siempre, sobre todo en las capturas de imágenes, se muestran siempre como abarcando todo, perdón, todo el área de la página. Entonces, por eso, lo que sucede es que está desplazando el resto de las imágenes. Por ejemplo, el histograma y esta tabla está desplazando más renglones abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño de esto. Sí, ahí se va quedando. Si en el dado caso, por ejemplo, el custom viewpoint queda, está de hecho en el mismo renglón que el histograma, necesitamos como moverlo de lugar. Para esto, si queremos mover esta, como el custom viewpoint libremente, podemos hacerlo haciendo clic en, de este lado, en esta opción que se llama Overlay. Overlay nos permite mover libremente la posición de esta captura. Entonces, lo podemos colocar aquí, como estaba originalmente la primera captura y aquí cambiamos el tamaño. Entonces, con esto, ya tendrías aquí tu propia captura en vez de la que tiene por default el 3D Compare. No sé si esto responde tu pregunta, Francisco. Sí, exactamente eso. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta con respecto a la creación y edición de informes. Francisco, sí, adelante. Otra pregunta con respecto a la imagen de las visas que nos da el modelo CAD y la malla. ¿Igual se puede editar de la misma forma? ¿De las capturas de la malla? ¿Te refieres a cuando seleccionamos en este lado lo que es el Measure Data y el Reference Data? No. Cuando se genera el reporte, ya por defecto, creo que en la segunda y tercera hoja, me genera cuatro vistas de la malla y de mi modelo CAD. Ok, sí, te comento, Francisco. Sí, estas capturas, por ejemplo, del Reference Data o Measure Data, que ponen la vista Top View, Front y Right, los comentaba que dependiendo de lo que seleccionemos, el item que seleccionemos, por ejemplo, estamos seleccionando Reference Data, al momento de querer agregar una captura, estas vistas pueden agregarse de forma diferente. O sea, es decir, tenemos la posibilidad de agregar cada una de estas, ya sea en isométrico o Bottom View, Back View, etc. Pero estas van a depender totalmente de la alineación que tenga la pieza. Estas vistas corresponden a la posibilidad aquí de cambiar esto. Sería aquí el Top View, el Bottom View, el Left, Right, izquierda, derecha, perdón. Este sería el... Este sería la parte de... Ah, bueno, este es la parte de arriba. Este es el Front y el isométrico. Ahora, el isométrico se puede mostrar también en diferentes posiciones. Solo que aquí muestra solo un isométrico posible. Pero en el informe tú puedes cambiar, por ejemplo... Tenemos el isométrico mostrando, por ejemplo, la parte derecha, la parte inferior y la parte de atrás. Pero también tenemos un isométrico que podemos estar en la parte izquierda, la parte inferior y la parte de atrás. O el frente. Vaya, hay varios isométricos y puedes elegir cualquiera de estos. Si no, si quieres agregar como uno personalizado, pues también sería sustituir cualquiera de estos, como lo hicimos con el 3D Compare. Sustituir cualquiera de estos por una captura personalizada, que sería el Custom Viewpoint. Entiendo, muchas gracias. Sí. Bien, si no existen más dudas, pues damos por concluida la sesión. Agradecemos mucho su asistencia y no olviden visitar nuestro canal de YouTube para revisar este y otros webinars que hemos realizado, al igual que tutoriales que tenemos disponibles para los diferentes softwares de 3D Systems. Bien, gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo webinar, que sería dentro de una semana. Y estaremos mostrando más características de Controlex. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego.